Mi nombre es Samuel Martínez, soy contador de la CTM. Fuimos asaltados al entrar al edificio del sindical. Una persona con un arma, una pistola. Mi compañero Joaquín García Pérez se resistió al asalto. Entró al edificio, el asaltante lo siguió, lo golpeó con la cacha, le hizo una herida un poco amplia. Está en el hospital ahorita. Y seguimos, corremos atrás de él. Le agarró la mochila, seguimos atrás de él, él venía disparando, gracias a Dios, una pistola que no funcionó. A una esquina me dijo que no funciona la pistola, pero sí puede dar un buen golpe. Entonces yo en ese momento venía hacia mí, le di una patada en su estómago, soltó la mochila. Yo me olvidé ya de perseguirlo, yo agarré el dinero, el efectivo, porque vi que venían ya los delegados. Y eso fue. No se llevó el dinero. No se llevó el dinero, se recuperó. ¿De qué sucursal venían saliendo? La sucursal de la avenida Tulum. Santander de la avenida Tulum. ¿Ya más se dieron cuenta que lo estaban siguiendo? Así es, generalmente estamos pendientes de eso, porque se había asustado un evento de esa magnitud en julio de este mismo año. Y después de ese mismo momento siempre hacemos esa… estamos vigilando por retrovisores que no vengan a nadie. Entonces fue algo que pasó, alguien que estaba ya esperándonos aquí en él. ¿Habría sospechas, Bernardo, de quizá de alguien del propio banco que supiera? Bueno, desconocemos realmente cuál hubiera sido o cuál sería en realidad la forma en que ellos obtengan o tengan información sobre algún movimiento económico de parte de esta organización. Yo creo que en ese caso, pues sí, ya será cuestión de las autoridades. Nosotros tratamos de preguntarle al individuo cómo tenía la información o cómo sabía. Pues obviamente que él no sabe nada, que no se pone en la posición que se pone. Realmente desconocemos si hay un antecedente previo al hecho de que tendríamos que tener ese movimiento. Pero eso ya sería una cuestión de las autoridades investigarlo, toda vez que si así es, pues es más serio todavía. No fue algo fortuito, sino ya planeado con promeditación. ¿Ustedes llegan a la policía preventiva rápido, la policía ministerial? ¿Quién llega? La verdad es que pues ni llegaron tan rápido, pero llegó la policía de seguridad pública, que fue la primera que yo vi. Y pues ya ellos empezaron a hacer cargo. Yo lo que hice fue moverme a buscar a la persona que recogió el arma que el individuo portaba y que dejó tirada. Entonces, llevamos el arma, se entregó ya la autoridad y traía tres balas útiles. Entonces, hasta cierto punto el tipo, pues no solamente quiso asaltar, sino que afortunadamente se le encasquilló el arma. Pero de menos hubiera podido lesionar en dos ocasiones a mis compañeros, uno a cada uno. Porque promedio, desde mi camioneta que fue con la que yo lo tumbé, yo me doy cuenta que él voltea en dos o cuatro ocasiones a dispararles. Entonces, desconozco qué tantas veces la apretó, pero cuando menos una vez sí les pudo haber dado. Bendito Dios, pues se casquilló el arma y no pasó eso. Primero, yo dije que lo habías pateado, luego tú le pegaste en la camioneta. Sí, lo que pasa es que él le patea y tira la mochila con el dinero o lo que llevaban con el dinero y él se retira. Él sigue corriendo y yo lo alcanzo con mi camioneta y lo alcanzo, o sea, de la parte de atrás y cae sobre la banqueta. Porque yo le voy pegando cuando está yéndose a subirse a la banqueta. Entonces, cuando la choca con el pum, cae. Y de allá se para y es que sale a la avenida donde nos viste, y él estaba pegado al carro del estacionamiento. ¿Ya lo estaban esperando? No, ahí cayó otra vez. ¿Y cómo pensaba escapar? No tengo idea, compadre. No tenemos… Yo no vi a nadie más que a él. Yo desde aquí lo empecé a perseguir y con Joaquín estaba lastimado. Entre los dos empezamos a perseguirlo. Y nadie, no había nadie, en hecho, había gente que veía la situación y no ayudaba, no ayudaba. Un arma. Entonces, seguimos, lo seguimos persiguiendo hasta la esquina donde ya él me dijo que no funcionaba. Si no funciona, pero sí te va a golpear. Entonces, fue ese momento que me enfrenté a él. De otra forma, al momento no ubica la dimensión de lo que puede ocasionar ese tipo de decisiones. Y venía hacia mí y me golpeaba a mí o yo lo golpeaba. Y tuve que darle una patada. En ese momento él soltó la mochila y ya vi que venían todos los delegados. Estamos hablando de un joven, de un señor… Un joven de 22, 23, 24 años. Algo robusto, de complexión robusta. ¿Algún acento que detectaran de la zona? Es de la zona, es de la zona. No se le ve que sea de EFE o algo, no, es como de la zona. ¿No hubiera tapado? No, no, totalmente descubierto, como si hubiera tenido la seguridad de que se iba a ir con el dinero, casi. ¿Va a continuar con el pan, ¿verdad, demanda y todo? Creo que sí, eso ya dependerá de las instrucciones que nuestro líder nos… Y de cumplir con lo que la ley corresponde, yo creo que sí se debe dar seguimiento a la demanda. En lo que ustedes lo sometían y lo interrogaban, o trataban de interrogarlo, ¿dijo algo que les pudiera ayudar a diserir? No, desgraciadamente no. Se le preguntó en reiteradas ocasiones que quién le había dado la información, que quién le había informado, que cómo es que sabía que… Pero él decía que no, que nada, que él no sabía nada, que nadie le había dicho nada. Por consiguiente, pues digo, así se quedó para nosotros, él hasta entregárselo a la autoridad. Estamos hablando, sin mencionar montos, que era lo que correspondía al pago de los ayunardos, de los trabajadores. De los que corresponde a nuestros compañeros, claro que sí. Y en julio pasado, el dinero que habían ustedes sacado del plato, ¿para qué era también para pagos? ¿Pago de igual de quincena? Una quincena, no, sí. Pago quincenal de nóminas. Perfecto, no sé si quieran agregar. Por el momento yo no, no sé si, compañeros. No, todo bien, excelente, gracias a Dios. Están todo bien, temblando. Sí, no, es el nervio propio de la situación. Y ya la persona está en el hospital, Joaquín García, y está muy bien también. Nuestro compañero está bien, bendito Dios, no pasó nada grave. Sin embargo, sí hacemos una petición a las autoridades competentes de nuestro municipio a tener un poquito más de vigilancia y observancia sobre la zona en la que trabajamos nosotros, toda vez que, como lo manifiesta el compañero Samuel, en un solo año, ya son dos ocasiones, en menos de seis meses. Estamos hablando de una zona muy céntrica, a plena luz del día. Correcto. ¿Y esta es la costa en la casa? Sí, acá el riesgo, y por lo cual hago ese llamado a la autoridad competente de nuestro municipio, como judicial, de que se tenga la prudencia de estar pendiente de estas zonas, no solo por la comunidad, que de por sí ya requiere de esa atención, sino porque aquí ingresan gente a estudiar en nuestro centro de capacitación obrera, como en el mismo día de hoy, al darse los hechos, había jóvenes, había gente que está participando en nuestro edificio y se corre el riesgo de que no solamente nos lesionen con un daño económico, sino nos hieran o lesionen a alguien, poniendo en riesgo hasta su integridad o su vida. O sea, ¿a qué se refiere? El no diario va por Aguinaldo, pero sí a diario él es el de contabilidad. ¿No recuerdas? Porque me imagino como van ustedes, generalmente por las quincenas o por este dinero, tienen que estar a las vivas viendo a la gente. ¿No lo ubicas dentro del banco a este personaje que los asentó? No, de hecho, desde julio... No, y de hecho tú ves a la persona y digo, así como para ser un ejemplar o alguien que trabaje o forme parte de ahí dentro del banco, no. Es una persona... Desconozco, pero sí sería bueno que la autoridad investigue, toda vez que si es que hay el antecedente de que alguien esté dando la información o de dentro del banco, pues sería la razón más interesante todavía de que se interese la autoridad para poder esclarecer la situación. Porque precisamente también fue de Santander donde se suscitó la misma sucursal. Entonces ya es...